Y ahora te voy a decir una cosa, ahora voy a cantar yo un poquito por bulería, porque ya no... Ya no aguanta más tiempo. Vámonos al 3, que voy a hacer un, dos, tres letritas por bulería. Vámonos al 3, que voy a hacer un, dos, tres letritas por bulería. Vámonos al 3, que voy a hacer un, dos, tres letritas por bulería, dime cómo hacen las papas con bacalao a la mamá, para que te de todo el mundo, estamos todo el mundo... Que sé, que sé. Eso que lo diga ella, yo no, por decirlo, no. Que sé, está todo el mundo por acá. Oye, cómo hace tu madre las papas con bacalao, porque... Es que la ha popularizado, el cante. La papas con bacalao, y ahora a tu padre le pegas, esto como es, pero esto es como una pelea con la papas con bacalao. La papas con bacalao hay que echarle muchos jabitos, muchos tomates, pimientos, cebollitas, ajitos, una ajoita de laurel, aceite de olivia virgen, una pastillita de becrito rejojadito... Y echarle su aguita y su bacalao, ya está. Y dos o tres letritas de arroz. Es que le echar, dice, un tomate picado. Y el pimiento también. Hay que echarle un poquito de tomate picado. Para que esté más bueno. Lo difícil que es cantar para bailes, Martín. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos a ver. Hay que echarle muchas cosas, amigos. Si se hagas de ilusiones, se hagas de ilusiones. Porque luego llega el demonio que rompió y que rompió las combinaciones. Música A mi caballo le eché, mi caballo le eché, aguanto un cantarito nuevo con la chiquitita baby boy. Música 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 La pena que tiene, la pena que tiene, ay la mamá, la mamá mía Tú no llores, que algún día tú sabrás, que algún día tú sabrás Porque yo me tienes a la mamá mía Son los soleros, son los soleros Rampar de Paula y burro ropero Rampar de Paula y burro ropero Ay, que yo a ti te cabelo Ay, pero delache, que yo no te lo venero Que no, 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 que no Vamos Vamos Máquina ahí, no está bien